Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificación. Especial desgaste, el ejército ucraniano resiste al avance ruso en la devastada Bakhmut. Ante la sedio de las tropas del Kremlin y los paramilitares del Grupo Wagner que controlan el 80% de la localidad, las fuerzas de Kiev mantienen la defensa de su territorio como pueden en la parte occidental de esta ciudad del Donbass. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Bajo las bombas y de las paredes que tiemblan de un refugio subterráneo militar, un soldado ucraniano es evacuado con una ambulancia en Bakhmut, el actual epicentro del conflicto de Ucrania, donde el ejército ucraniano intenta resistir al avance ruso. Militares y enfermeros aportan a este soldado herido con el rostro las primeras curaciones antes de esconderse de nuevo mientras continúa un intenso estallido ruso. Doctor, ¿por qué tengo tanto frío? Me siento como si estuviera yendo. Asegura el soldado que yace en un colchón lleno de barro. Un equipo de la agencia de noticias puede reportar el domingo en Bakhmut en una oportunidad poco habitual para la prensa de comprobar la devastación de esta localidad del este de Ucrania. Antes del conflicto vivían allí unas 70.000 personas, pero ahora se convirtió en un símbolo del conflicto de desgaste en que derivó la invasión rusa de Ucrania. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias del día. Simultáneamente al Día Internacional de la Paz de Antilateralismo agregada al calendario por la resumisión de la semana de 12 de diciembre de 2018. Dentro de dos semanas conmemoraremos el 16 octavo aniversario de la victoria al final de la Segunda Guerra Mundial, la derrota de la Alemania-Nafia, la cual mi país continuó de manera decisiva por la apoyosol y a dos permisos entre las bases del orden internacional de posguerra. La Carta de las Naciones Unidas se ha convertido en su base jurídica y nuestra organización como tal, consagrando un verdadero multilateralismo, adquirió un papel fundamental y de coordinación de la política internacional. Durante sus casi 80 años de existencia, las Naciones Unidas no han dejado de desempeñar la función fundamental que le otorgaron sus creadores. Los 5.000 informantes de seguridad han tratado el tema de los fines y requisitos de la Carta y han garantizado así la seguridad fiscal mundial. Esto también ha contribuido a crear condiciones y prevenciones para una verdadera cooperación multilateral regulada por las normas internacionalmente convenidas del derecho internacional. Hoy el sistema popular con noción en la que se profunda, cuya principal causa es la aspiración que tienen algunos miembros de nuestra organización a sustituir el derecho internacional en la Carta de las Naciones Unidas con un determinado orden sustentado en normas, normas que nadie ha visto, que no han sido objeto de negociaciones internacionales y transparentes, que han sido inventadas y aplicadas con el objetivo de frenar el proceso natural de formación de nuevos centros de desarrollo independientes, que sin embargo son la manifestación objetiva del multilateralismo. Estamos tratando de frenar este proceso con medidas, se están tratando de frenar estos procesos con medidas unilaterales e ilegítimas, lo cual impide el acceso a las modernas tecnologías a los servicios financieros, la exclusión de algunos actores, de las cadenas de abastecimiento, la confiscación de bienes, la destrucción de infraestructuras vitales de los competidores, la manipulación de normas y procedimientos universalmente aceptados. Y ya vemos el resultado, una fragmentación de comercio mundial, una parálisis de la OMC, un desmoronamiento, una transformación definitiva del FMI, convirtiendo un medio que permite a los Estados Unidos y a sus aliados alcanzar sus objetivos. En el marco de un intento desesperado por afirmar su dominio a través de un desanción y recalcitrante, Estados Unidos han permitido eliminar el multilateralismo al servicio de un sistema que favorezca su economía. Washington y el resto del mundo están bajo su control, pretenden llevar a cabo estas iniciativas legítimas contra aquellos que formulan sus políticas de acuerdo con el del internacional y que se empiezan a seguir los intereses mercantilistas de los millonarios. Los inscriben en listas negras, diciendo que quienes lo están con nosotros están en contra de nosotros. Y esto hace que encuentran así poco cómodo hablar en formatos multilaterales como las Naciones Unidas. Y para ello pone como excusa el tema de la democracia frente a las autocracias. Han creado con líderes autoproclamados otros lugares y foros que eluden a las Naciones Unidas. La Alianza para el Multilateralismo, Asociación Mundial, Asociación Mundial para la Libertad de los Medios de Comunicación, Llamamiento de París a la Confianza y a la Seguridad en el Ciberespacio. Todos estos proyectos y muchos otros que son poco incluyentes están destinados a sabotear las negociaciones en torno a los temas correspondientes que se llevan a cabo bajo los servicios de las Naciones Unidas y para imponer concepciones no consensuadas que favorecen a Occidente y que sean convenientes para Occidente. Y se proponen como oposición de la comunidad internacional. Pues hay que llamar a las cosas por su nombre. Nadie ha permitido que la minoría occidental hable en nombre de toda la humanidad. Hay que ser educados y respetar a todos los miembros de la comunidad internacional. Al imponer un orden basado en normas, se está rechazando de manera arrogante el principio fundamental de las Naciones Unidas, a saber, la igualdad soberana de los Estados. La quinta esencia de los conflictos de superioridad, el excepcionalismo, el presidente de la Unión Europea, José Borrell, llevó a José Borrell a decir que la Unión Europea era un refugio en el resto del mundo, que era una jungla. Y también una declaración de 10 de enero de 2013 de la Asa, donde se decía que el Occidente Unido potenciaría todos los ámbitos políticos, económicos y sociales, en particular recalco, militares instrumentos que dispongan para promover sus objetivos comunes. Eso es lo que quisiera declarar. De manera arrogante, se han readaptado los procesos multilaterales a nivel regional para promover sus intereses. Recientemente, los Estados Unidos pidieron que se revisara una doctrina para limitar los lazos de los países de América Latina con Rusia y con China. Quieren fortalecer sus propias estructuras multilaterales en esa región, primero y ante todo, para hacer valer su derecho legítimo a eliminar el mundo multilateral. La operación de Rusia apoya las aspiraciones justificadas de otros países. Ahora, Estados Unidos y otros aliados están tratando de sucavar el multilateralismo como posición en la región. Y esta cooperación en torno a la economía y la seguridad durante décadas se ha desarrollado también en la ASEAN. Este sistema permitió adoptar enfocos consensuados que beneficiaron a un puñado de miembros de las ASEAN y sus asociados, entre ellos Rusia, China, la India, Australia, República y Corea. Y así se logró un verdadero multilateralismo incluyente. Al promover la estrategia indo-pacífica, Washington ha proponido una política de destruir esta estructura establecida. Durante la última cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid, se afirmó el carácter exclusivamente pacífico de los programas militares de la OTAN, anunciando la indivisibilidad de la seguridad en la zona euroatlántica y la denominada zona indo-pacífica. Así que ahora, la política de la OTAN, que es una organización de defensa, pues parece que está pasando a las orillas del océano pacífico. Con esto se socava la actitud asiacéntrica y se pretende crear una alianza militar, la alianza ARCUS, que ha incluido ahora a varios países de la ASEAN bajo la ejida de los mecanismos de los Estados Unidos para intervenir en cuestiones de seguridad marítima. Esta es la alianza sagrada para defender los intereses de Occidente. Ayer se decía que se iban a invitar fuerzas navales de la Unión Europea a esa región. No se oculta que el objetivo de esta estrategia indo-pacífica es disuadir a China e aislar a Rusia. Y así es como los colegas occidentales consideran que ha de funcionar el multilateralismo eficaz en la región de Asia-Pacífico. Tras el desmoronamiento de la Unión Soviética, se expresó la esperanza de que se promovieran los beneficios de un verdadero multilateralismo en el espacio euroatlántico, pero en lugar de aprovechar el potencial que ofrecía la OSCE en materia equitativa y de forma colectiva, los países occidentales no solo mantuvieron la OTAN, sino que en contra de sus compromisos avanzaron hacia la absorción arrogante de otros espacios, en particular territorios en los cuales había intereses vitales de la Federación de Rusia, intereses que siempre seguirán existiendo, por cierto. Como lo dijo ayer la secretaria de Estado Jim Baker, que era el presidente George Bush. El principal objetivo de la OTAN es una organización para la seguridad y la cooperación en Europa. Y agregaré que en estos momentos las Naciones Unidas y los elementos consagrados en la carta también constituyen una amenaza para las ambiciones mundiales de Washington. Rusia constantemente ha tratado de alcanzar acuerdos multilaterales mutuamente beneficiosos, haciendo hincapié en el principio de indivisibilidad y seguridad, que fue proclamado y consagrado en los documentos finales de las cumbres de la OSCE de 1999 y de 2010. Y ahí se dice explícitamente y categóricamente que nadie ha de fortalecer su propia seguridad a expensas de la seguridad de otros y que ningún Estado, grupo de Estado, su organización puede tener la responsabilidad principal de mantener la paz en la región de la OSCE y considerar que ninguna región de la OSCE forma parte de su esfera de influencia. La OTAN pisoteó esas obligaciones e hizo justamente lo contrario, proclamó su derecho a llevar a cabo cualquier acto arbitrario. Un ejemplo flagrante de ello es el bombardeo ilícito de Yugoslavia en 1999, en particular con uranio empobrecido que causó cáncer a ciudadanos yugoslavos y a personal militar. En aquel entonces Joe Biden era senador y dijo con gran orgullo que él personalmente había pedido que se bombardeara Belgrado y que se destruyeran todos los puentes en el río Niemen. Y ahora el embajador de los Estados Unidos en Belgrado ha pedido a los serbios que pasen la página y que empiecen y que dejen de estar molestos. Estados Unidos ha tenido una gran experiencia. Si nos veamos quién bombardeó Hiroshima y Nagasaki en Japón. Como sabemos, durante la cumbre del G7, el señor Anthony Blinken se lamentó del sufrimiento de las víctimas del bombardeo de Hiroshima y de Nagasaki, pero no mencionó quién había sido el culpable, Estados Unidos. Y después de la Segunda Guerra Mundial, estas lamentables aventuras criminales de Washington salieron a relucir. La coalición vergonzosa creada en 2003 constituyó una violación fragante de la Carta de las Naciones Unidas, como lo fue el ataque contra Libia. Así se destruyó el Estado. Hubo centenares de miles de muertos. Se promovió el terrorismo. Se violó fragantemente la Carta de las Naciones Unidas, también con la intervención estadounidense en los asuntos postsoviéticos. Se organizaron organizaciones en Georgia, en Kipistán. Hubo un golpe brutal en Kiev en 2014. Y ahí también hay que incluir los intentos por tomar por la fuerza al poder en Belarus en 2020. Los sajones occidentes no solo trataron de justificar estos hechos, sino que también pretenden adoptar una política de promoción de la democracia. Kosovo reconoció su independencia sin referéndum. Pero en Crimea no se reconoce la independencia, pese a que hubo un referéndum, o sea, dobles raseros. Esto es risorio. A fin de eliminar esos dobles raseros, pedimos que todos acepten respetar los acuerdos consensuados y aceptados a través de la Declaración sobre los Principios del Derecho Internacional, donde se proclama específicamente el derecho a respetar la soberanía y la integridad territorial de todos los estados. Cito que respeten el principio de la igualdad y la libre determinación de los pueblos y que se proteja toda la población que resida en ese territorio. Cualquier observador objetivo puede ver que el régimen nazi de Kiev no se puede considerar de ninguna manera que represente a todos los residentes de su territorio que se niegan a aceptar los resultados del brutal golpe de estado de febrero de 2014. Y debido a esto, los golpistas desencadenaron la guerra, diciendo representar los intereses de los serbios kossovares en Kosovo, que fueron respaldados por su autonomía por Europa. Pero se reconoce lo mismo para el estado de Donbass. El resultado de estas promesas todos lo conocemos. Nuestro secretario general lo ha dicho elocuentemente durante la segunda cumbre para la democracia celebrada el 29 de marzo. Y cito, la democracia dimana de la Carta de las Naciones Unidas. En sus primeras palabras, nosotros, los pueblos, reflejan la fuente fundamental de poder legítimo, a saber, el consentimiento del gobierno. Recalco, el consentimiento. Para poner fin a la guerra que estalló en el distrito de Ucrania, tras un poco de estado, se han adoptado muchas medidas multilaterales a raíz de las elecciones del Consejo de Seguridad que, por unanimidad, fueron dinamitados por Dios. Y con el apoyo occidental, que con cinismo e incluso con orgullo recientemente, afirmaron que nunca pretendieron aplicar los que solo querían haber tiempo para armar a Ucrania contra Rusia. Gracias al día.